Gracias ¡Marcela! ¡Dale, nena! ¡Vení! ¡Ahí voy, ma! ¡Toma! ¿Qué estás comiendo? ¡Chicle! ¿Por qué? ¡Ya! ¡Sácate todo esto de la boca! ¡Ya te sacaste todo esto de la boca! ¡No! ¡No estás por venir! ¡Ya acusó! ¡Estaba por allá recién! ¡Estaba buscando a... A la boca que está allá! ¡Condete! 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 ¡Que te va a venir! ¡Condete! ¡Ahí viene! ¡Pero! ¡Cállate! ¡Que nos van a encontrar! ¡No! 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 ¡No te muevas! ¡Porque va a venir! ¡Y nos va a encontrar! ¡Estamos comiendo! ¡Venga! ¡Yo no juego más! ¡Ah! ¡¿Por qué?! ¡No! ¿Qué te dije Marcela? ¿Qué te dije que hagas? ¡Tómatela! ¡No! ¡Tómatela! 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 ¡Ay! ¡Dios! 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 ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¡Sí! ¡Sí, mami! ¡Sí, mami! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pero mami! Toma, tómatela, tómatela a la una Pero mami Tómatela a las dos Pero mami Tres Cuatro Pero mami, yo no le saqué la naranja a Doña Juana Seis Yo no se la saqué, mami Siete Ocho Mami, no le saqué Voy a llegar a diez y te voy a reventar, eh Nueve Diez Mami, ¿qué vamos a comer? Comida Yo no voy a comer nada, quiero saber Comida Mami, acá traje el asillo, ¿dónde la dejo? Acá, acá, acá poneme la casa, acá, 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 acá ponela, acá Pregunta boluda, ¿qué haces? Ahí, déjalo, ¿dónde lo va a dejar? Ahí No son más porque no son más grandes, mirá Mami, ¿no diste a mi cargador? Ah, sí Acá creo que en el bolsillo lo tenía Sí, acá creo que en el bolsillo lo tenía Yo qué sé, ¿dónde está tu cargador? ¿Darí, barí? Hola, ¿qué tal? Buen día Me va a ver que te lo traen volando ¿Tré o no para traerme la pizza? Sí, no, lo que pasa es que nos colgamos con los pies grabándonos par de Tik Tok y Por eso tardé, me colgué y trae todo No te ha dado problemas Igual con lo que tardaste en traerme la pizza Ya me clavé 5, pati Eso lo guardo para comer mañana Igual con los 50 pesos pedorro que me va a dejar Ni un pucho suelto me alcanza Bueno, listo Está bien, gracias No, gracias a vos que me llamaste y es donde que termine mi turno Tomá, que la disfrute Ojalá que no te abogues Te enteraste, ¿no? Lo que pasó con Lu y el novio Eh, ¿no? ¿Qué pasó? Que el novio la re cagó a Lu Bueno, pero Lu también lo cagó con medio barrio, más o menos Entonces yo sabía del chisme Sí, pero quería escuchar otra parte del chisme Esta pendeja que no contesta más Amigas, te tengo chisme ¿Qué pasó, amiga? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿quién está embarazada? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chisme, chisme, chisme ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Igual para mí estuvo re contra, re mal lo que hizo Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, no? Ella es grande, ella sabe lo que hace Hola, hermosa ¿Qué onda? ¿Anda solito para acá? ¿No tenés novio o no? No, sí, yo tengo novio Está allá, fue a buscar a mi hermanita Amor, amor, amor Subí acá arriba un ratito Ahora voy Che, guachín No me cambiás el caramelo este de banana ¿Vos no tenés naranjo de frutilla? No, no cambiás Ah, toque Y crack No, eso te está tan re piola ¿Qué hizo? ¿Lo agarraste la piñata? Bueno, depende A veces sí tengo y a veces no Al toque ¿Qué pasó? Son pollos Ay, hola, mi amor Hola, mamá Pensé que estabas durmiendo No, hoy me quedé despierta hasta tarde ¿Qué te pasó en el cuello? ¿Qué cosa? Ah, no Me picó un mosquito No lo crea, mamá No lo crea De eso se lo habrá hecho su novio ahí Si ella es re zorrita ¿A vos te parece bonito? Yo tenía la confianza ¿Vos dijiste que ibas a salir con tus amigos y venís así? ¿No te da vergüenza? No te da vergüenza No, no, ¿qué pasa aquí? Yo te da vergüenza No, no, está bien, gracias No, pero mira, mira No Con todo respeto Se le cayó la plata ¿Dónde? ¿Vio que tiene plata? Le vamos a hacer una media, miren Ven, miren, Anita, tengo esta de huevo esponja Bueno, a ver cuánto está ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? 500 pesos cada una ¿Le puedo dejar así las dos por 5 mil? No, no, está bien, gracias Ven, Anita, no me van a comprar las medias Yo podría estar robando ahora Pero ando vendiendo medias Bueno No, 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 gracias No tengo plata ¿No me van a comprar las medias? No tengo plata No pasa nada, no pasa nada Tengo que cuidarme cuando por acá Porque miren que a mí me conocen todo el barrio No, no rellen así los cuadernos Despacito Mami Va ¿Qué, mi amor? Mira, yo no soy tu mamá Yo soy tu señor Tu señor Mami No, tu señor Tu señor Señor Mira Te trají Ay, a ver Ay, qué bonito ¿Qué es esto? Es mi mamá Con el amigo de mi papá Ah, tu mamá era mi Danos un beso acá en la boca Danos un beso No, no rayen los cuadernos No rayen Amor, te mandó un mensaje Lucía uñas Qué buena que estabas ¿Por qué te puso eso, amor? Qué buena que estabas No, le faltaron palabras No, qué buena que estaban tus uñas Sí, porque ayer ya vi a la señora Dice, qué linda está Ah, está linda Y vos te hablan medio raro ella, ¿no? Porque la otra vez te puso Te voy a hacer servicio completo O ya te voy a agarrar Tenía acá así Una mancha roja vos Cuando viniste Ah, sí No, lo que pasa es que ¿Qué, te estás llamando? Sí, me estás llamando A ver, atendé, atendé Atendé No, no, no Disculpa de mí ¿Te gusta el tono de llamadas que tengo? No, es ahora Mirá, te explico cómo ponernos Garage Ringtone Descargamos la aplicación en App Vamos a TikTok Y elegimos la canción que más nos gusta La descargamos Volvemos a la aplicación Le vamos a instalar Clic en GarageBand Elegimos el video Y le vamos a compartir Vamos a hacer clic en tono Se va a guardar Y nos vamos a configuración Sonidos y vibración Ponemos nuestro tono Y listo Está lindo, amor Está bueno Sí, sí, está bueno ¿Pero por qué tenías así acá? Ay, amor Qué tóxico Me estaba limando las uñas fuerte Y me golpeaba con la lima Sin querer Uy Bueno, entonces 5 por 5 es 5 5 Muy bien Bueno, chicos ¿Alguien me va a entregar la lista, por favor? Yo, profesor Yo le llevo Calma Ay, ¿hacemos un TikTok? De Ellen Ay, son reantes ustedes Que mirá Tanto, ah, mirá Ay, la verdad Muy rico Sí, yo me rellené ya ¿Eso no comes más? ¿Este? No más Bueno, le pedimos a la chica Que lo ponga para llevar ¿Para qué más? Está re feo este ya Para los perros Para los perros Los perros comen eso Pasame, pasame Ahora yo se lo mezclo con el alimento ¿Sabés cómo lo comen? ¿Tenés carterita? ¿Vos trajiste? No ¿Para qué? Para guardar esto No, mamá No Te mames la chica Guardá, dale Que después Después lo van a usar Guardá Vos guardá Ah Tanto, bueno Guardá Mamá Dale, dale Yo voy Cerré un poquito ¿Es bueno, Lu? ¿No comes carne? No, no Yo Yo dije que quería Ah, eso que se puso de moda ahora, ¿no? Sí, hay muchos chicos que están haciendo eso Ya se le va a pasar Ya le va a ganar A ganar de comer un buen saúl de carne Que es porque te dan cositas los animales, ¿no? Sí A mí también me dan cosas Pero no puedo dejar de comer la carne Me encanta ¿Pero qué comes entonces? Es comer puro pasto nomás ¡No aburrido! Y pero las panas también son seres vivos Y a ver, si estás en una isla Y lo único que tenés es una vaca ¿Qué haces? Y no tenés ningún pastito para comer Te pagas de hambre No, tarde o temprano vas a comer Imposible vivir sin comer A vos te hace falta un buen asado ¿Sabes cómo cambia opinión? Ay, pobre perra Y bueno, y le digo así Y la queso ¿Y la queso? La quesoporte ¿No la viste la idea esa? Que es así y la queso Pues ya me pregunta ¿Quién te gusta? Yo o mi amigo Vos me gustas, le digo Y tu amigo, ¿ah? Tipo, no soy tímida ni a palo ¿Cómo le dijiste que no eras tímida? O sea, eso no le dije a él Sino que yo te lo digo a vos Ay, nada, nada Y dale, bruda, contá Story time ¡Tani! Momento que me mantienen humilde ¡Tani! Ay, bueno, sí, ahí te cuento ¿Qué te vas haciendo? Nada, estoy guardando esto Porque voy a ir a hacer la tarea A la casa de una mierda No le digas nada, mami ¿Me escuchaste? Yo después te traigo algo ¿Vale? Bueno, sí Está bien Bueno, chao, ma Yo me voy a hacer la tarea A la casa de luz, ¿sabes? Ajá ¿Y qué? ¿Para estudiar necesitas las botellas? ¿Qué? Tu mamá Ey, 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 ey Soy tu mamá también Cierto que lo mismo Lo doy la hija Lo mismo mamá Vengo a cambiar unas zapatillas Hola, ¿qué tal? Porque no me entraron, ¿vio? Ah, bueno, ¿me las puede mostrar, por favor? Permítame Pero ya las usó No, 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 yo no la usé, ¿no? Yo compré acá Fui a mi casa y las usó No, lo que pasa es que cuando ya están usadas No se puede cambiar, ¿vio? O sea, tiene que traer las nuevas Claro, sí, parece que la usé Pero no la usé yo Le dieron ahí en mi casa con la casa abierta Y le habrá entrado un poquito de polvo Acá tiene todo como tierra, ¿vio? Como que anduvo caminando Hice la caminata a Luján más o menos con esto Ah, no, yo te puedo creer O sea, que no me la vas a cambiar A ver, señora Mire, yo le voy a explicar No me entran ¿Cómo querés que yo use eso si no me entran? Claro, sí No, ya se puede No me entran Pero Si no las usó Yo la verdad La verdad Este shopping es una vergüenza Me voy a mi casa Dejá, ahora veo Que lo dé a mi nieto A mi hijo, no sé Yo vengo a comprar siempre acá Y siempre me las cambian Vos seguramente sos la que no me las quiere cambiar Ahora me voy Bueno, chicos Vayan eligiendo Los equipos Elijo a Guadal Lucas Elijo a Sarty también Que no Elijo a Morena también ¿Qué pedo? Esa ni está Yo elijo a Lucia Bueno, chicos Quedó Morena sola Anda, el grupo ya de Jazmín No, profe Yo no la quiero en mi grupo Morena no sabe jugar Bueno, Morena Jugar conmigo Hace equipo conmigo Mami ¿Entonces me dejas ir o no? No Dale, mami, por favor No No Siempre te ponen la riñonera Todo, ya Sí Porque yo pensé que me dejas Dale, mami, por favor No Mirá, ya está Lucía ahí afuera Me está esperando Ahora sí la tomé Me da una pena Decirle que se vaya a la casa No Ahora sí Bueno, pero ahí que busco una penipiola Bueno, dale Dale, dale, buscalo Como que no hay estrenos Nada Ay, sí, mal no hay nada Pero mira, ya fue Así nomás Y Mirá Acá, mirá ¿Te gusta el anime? Sí, más o menos Hoy yo empecé a mirar una serie de anime Que está a piel igual Ya va por el capítulo 8 Pero te va a enganchar Disculpa ¿Te molesta si me saco tipo el short? Porque yo no entanga, ¿viste? Me parece incómodo Sí, sacate, sacate Dale Mira, ¿te gusta? La nata que compré Mira Sí, está linda Está linda, está linda Ah, yo me voy a mi casa Chau No, no, me voy a mi casa ¿Por qué, por qué te vas? Ingrid ¿Qué? ¿Me podés ayudar? Estoy ocupada ¿Qué estás haciendo? Comiendo Con la comida no Para usted vino primero ¿El huevo o la gallina? Y el huevo vino primero No, boluda, la gallina Pero primero estaba el huevo Para que salga la gallina ¿Cómo va a venir el huevo primero? Porque acá dice Que antes ya existían los huevos ¿Entendés? Está comprobado por Juan Carlos Eso está mal ¿Te confundieron? ¿Quién no lo conoce a ese? No, boluda Es obvio Vino la gallina El huevo ¿Quién puso el huevo? ¿Quién puso el huevo? Ya está, ya está Ya está, ya existían Bueno, pero bueno No, 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 no Hola Amiga, corre mal Mi novio me dejó ¿Cómo que te dejó? Chau Sí, te dijo que yo no... Amiga, ¿qué pasó? Amiga ¿Viniste? Sí Pero la tuve que traer a ella Porque no la podía dejar sola Hola Ustedes decían para comer Porque tengo hambre ¿Que querés algo serio conmigo? No No, 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 no Yo no quiero nada serio con nadie Me gusta ir picando por todos lados ¿Viste? Pero no ¿Algo serio? Parece un montón Por ahora no Cualquier cosa Después te aviso ¿Qué? Que vayamos a tu cama Tanta suerte No, no sé Preguntame primero si yo quiero Si tengo hambre No sé No es todo como vos querés Cuando yo quiera Cuando a mí me pinte, vamos Que soy hermosa Ya sé, boludo Encima otra cosa que no sepa Ah, mentira Mentira Tú también sos lindo Pero ¿cuánta plata? ¿Cuánta plata? ¿Te pensás que va a ser gratis estar con esto? No ¿Qué quieres estar conmigo? ¿Y por qué me lo haces ahora y no me lo dijiste ayer? Rari Estuviste dudando, ¿no? Pero bueno, sí Sí, sí quiero Oh, no, no, no Mejor no Mañana Hoy no, mañana Ana, esto es increíble ¿Qué te pasó? Boluda ¿Vos te das cuenta? Es que decís algo Como que te escuchan Te controlan Como que Es re raro Vos decís algo Y empieza a aparecer Tipo todo de eso Sí, te tengo miedo No, yo no te puedo creer Ayer estaba diciendo Que me dio un juguetito No sé qué Aparecía Diferente Tamaño Colores Todo Yo estaba diciendo Que quería comprar una funda Para mi celular Ojotas de Pocahontas Ojotas de Pocahontas Ay, amiga Una gana de comprar Unas Ojotas Ojotas De Pocahontas Ojotas De Pocahontas Espera un ratito Espera Aquí está ¿Ves? Mirá Ojotas De Pocahontas Ocho mil Mirá Otro dibujo Ah, no está Estamos todos locos acá Quiero un novio Quiero un novio No, no, no Mejoro Quiero plata Quiero mucha plata Plata, plata, plata Plata, plata Eh Lucía Lucía Eh Mirá Me la mochila Que me compré ¿Me gusta? Eh La nueva mochila Que me compré Me la compré Pulicitando las patas Eh La nueva mochila Que me compré Eh Mochila Nueva Que me compré Eh Eh Si no dije nada Ahora No te dije nada A ver Eh Cheto, cheto Todo muy rico Todo Sí, ahora vamos a dividir Los gastos ¿Eh? ¿Dividir? No, porque como hiciste Toda la comida Con las cosas que tenías Acá en tu casa Pensé que tipo No me invitaba Bueno, ¿y cuánto hay que poner? Te pregunto Porque yo no comí mucho Igual, eh Yo tipo agarré Lo que me serviste Comí la mitad Nomás Y dejé todo ahí Y tomé agua Tipo La gaseosa Ni tomé Ni la olí Porque yo Hice algo de plata Publicando fotos De mis patas Viste Pero Yo te pregunto ¿Cuánto? Che, ¿y cómo vamos ahí? Y en remis ¿En auto? ¿En auto? No, no hay chance No, no, no Vamos a gastar un montón de plata Igual, el 150 anda hasta las 12 De última Tipo se preparan rápido Y nos vamos ahora Igual el boliche Pasamos gratis No, no Al final no pude ¿Cómo que no? ¿Pesó que dijiste que no hacía pasar gratis a todas? Bueno, boluda No, no No, yo no traje mucho plata ¿Cuánto está en la entrada? 500 500 ¿Pero viene con una consumición, algo? No, no Así solo, nomás La entrada Se quieren salvar con nosotros No, hay un montón No, pinchó No, no, no Pinchó y al boliche No, ya fue La quedamos acá De última Tomamos algo acá Tranque Aparte vos ya no tenías muchas ganas de salir Como que Aburre también salir siempre Hola, brima Me dijo a mi mamá que me queda No, no, no Decirle a tu mamá que no puedo Que estoy ocupada ahora No puedo decirle ¿Qué es eso? No, no toques No toques ¿Qué? ¿Puedo echar una copita? No Está horrible Está rico ¿Esto son las tibinas? No, no Deja que eso no es mío ¿Lo puedo abrir? ¿Lo puedo abrir? No, no se puede abrir No se puede abrir ¿Qué se lo abre? Mirá, se hace así Se lo abre acá así ¿Qué estás mirando acá? Nada Un programa ¿Lo puedo cambiar? ¿Lo puedo poner, Pepa? No Estoy mirando yo Me voy a sentar acá ¿Este es tu celular? ¿Y este es tuyo? ¿Lo puedo? ¿Lo apretar? Ya lo apreté Te voy a mostrar Que le mandes un audio A tu papá Bueno, mami Hola, papi ¿Cómo estás? ¿Hijo o hija? Porque tengo mucho Igual creo que soy hija Por la voz Pero, ¿cuál es tu mamá? Porque tengo mucho Beso Ah, si es un hijo de puta ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? No, no, mamá Estaba acomodando acá Sí Estaba preparando La ropa que me voy a poner ahora Sí, ya está lista Espera, no, todavía son las 5 de la tarde, Marcela ¿Me puedo poner ya? No, nena No, no Es re temprano todavía Aparte te lo vas a poner Vas a empezar a correr por ahí Te lo vas a asociar toda Vas a comer algo Y la vas a manchar No, no, no No se me va a asociar más Ah, después más tarde te la pones Hace una cosa Anda a comprar ahora Anda a comprar a mí las gaseñas Bueno, pero ¿me puedo poner? No Más tarde, ahora no Bueno, chau Chau, tía Chau ¿Y esta? ¡Ay, Dios! ¿Cómo? Ay, ¿te enteraste que estoy tan embarazada? La pibita esa que vive acá a la vuelta Esa es la que más tan chiquita ¿Viste la de acá a la vuelta? Ahora el marido que trabaja Compraron una tele En la vereda estaba tirada la caja de la tele De 60 pulgadas a comprar Y no toman más, maná Ahora toman doble cola Llegan a tomar coca Y no te saludan más ¿Viste, Julia? La de acá de enfrente Parece que cambió de macho Este tiene moto ahora No anda en bicicleta como el otro Parece que el chaboncito tiene plata igual, ¿eh? Sí, porque ahora anda con hipones ¡Ay, la linda ahí! La crota Salía a colgar la ropa y todo lo que Es un agujereado, tenía Anda, se revocó a tu casa primero Igual yo si me la cruce le voy a decir, ¿eh? Me chupa un huevo que se enoje En total, yo vivo de milanesa, de pollo, ¿no? De personas Amigo, vos tenés que entender Que cuando no es para vos No es para vos ¿Entendés? Hola ¿Cómo estás, amiga? No me avisaste que venías ¿Todo bien? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Va a ser mío o mío, amiga Que no puede estar con otra Bueno, mamá ¿Cómo querés que esté bien, boluda? Me engañó mi novio Me engañó ¿Entendés? Me engañó ¿Quién? ¿Felipe o Luis? No, boluda, Carlos No, a ver Así son todos Así son todos, amiga Son toda una mierda Dios mío, no sé ¿Qué le anda pasando Lucas? Anda re raro Ay, no, amor No anda raro Anda con otra Mira, amor ¿Sabes qué? Comete al amigo Comete al amigo Eso a ellos les arde Les arde, les arde Les revienta Te comí al amigo Y ya está Mal, ¿no? Comete al amigo Vamos a tomar una birra Dale, invitamos al amigo Hola, cuñado Hola, cuñadita ¿Cómo estás? Tare ni no este Le regalaste a mi hermana No, yo no le regalé eso Sí Mi hermana dijo Que se lo regaló su novio Ah ¿Para qué? Lo otro Lo otro novio Lo do, lo igual Lo do novio tiene Lo do novio tiene Mi hermana Lo do ¿Qué estás haciendo? Nada Estoy leyendo unos cómics Billy Billy es una app Donde puedes leer cómics Desde tu celular Me encanta porque es súper fácil de usar Disfruta de los nuevos cómics Mangas y web cómics Exclusivos de Billy Billy Comics Tienen todo tipo de género Desde acción, fantasía y hasta comedia Yo les recomiendo que vayan a echarle un vistazo A Tocando a tu Mundo Me parece súper interesante En mi perfil tienen el link para descargarlos Están buenísimos ¿Lo puedo leer yo también? No, no, no No, no, no Porque estoy leyendo yo ahora Bueno, dejá, cuñado Dejá Ay, boludo O sea, ahí viste que la traigo estoy con Tatiana Que nos fuimos a pasear Bueno Resulta que nosotros estábamos ahí boludeando Qué sé yo Y yo hice Fua, mirá ese chico Está re lindo No sé qué Y en un momento el pibe saluda, ¿viste? Y ella también te saluda Y resulta que el pibe está saludando a la chica que estaba atrás Ay, no, tío Lo que te íbamos a matar fue rico, ¿sabes? ¿Y qué? ¿Se supone que me tengo que reír? Ay, bueno, boluda ¿Con quién hablas? Con mi amiga ¿Qué amiga? ¿Qué amiga? ¿Para qué querés otra amiga? Si ya me tenés a mí ¿Qué? ¿No te alcanza conmigo? No necesitás a otra amiga Si ya me tenés a mí Yo te doy amor Comprensión Te escucho Te doy consejos Te doy comida Todo te doy ¿Para qué querés otra amiga? Vos no podés tener otra amiga Yo me voy a mi casa Y así ustedes pueden ser felices Porque yo como que Me estoy interponiendo en su relación Mami Ma Mami Ma Bueno, te apago la tele Me está mirando ¿Por qué me apagás? ¿Por qué apagás? Yo estaba escuchando el calle Poneme de vuelta Yo estaba escuchando el calle Poneme de vuelta Estaba escuchando el calle No, no, no Poneme de vuelta Ahí te pongo el calle de vuelta Ahí te pongo el calle de vuelta Ahí está, mirá, mirá Esa Bueno, tomate la Tomate la Fue amor, está bien linda hoy, eh Ah, sí ¿Querés que hagamos cositas? Amor Amor ¿Qué? ¿Mami? Tengo que ir a comer, amor Un mes de reposo Sí, señora, por favor Trate de cumplirlo Sí, sí, sí ¿Qué me dice? No, perro Necesita el agua, acá Por suerte, existe Clearway Que emite un sonido y hace vibraciones fuertes que hacen que salga todo el agua Repión Mami ¿No me contaba un cuento? Un cuento Bueno, bueno Había una vez Una paloma mamá Que todos los días le llevaba pans Le llevaba pan A su hijito Palomo Y Paloma Para comer Un día Apareció un colibrí Que le dijo Dejalo a tu hijo Ya que coman solos Ya son grandes Que vayan y se busquen ellos su comida Tampoco vos sos un mucama ¿Qué lo dijo? La mamá Paloma Impactada La mira enojada Y le dice Y le dice Mira colibrí de mierda ¿Por qué no me chupás bien la a** te metes en mi vida? Yo creo a mi hijo como yo quiero Y no vení y mantenémelo vos En fin Eso le dijo la mamá Paloma La hija El colibrí Bueno hija Dormí mi amor Hasta mañana Mira Yo te voy a decir el nombre de un animal Y vos me tenés que decir como hace ¿Vale? ¿Te has borrado? Ay yo no sabía que era tu noño Hola papá No tengo plata No tengo plata No tengo nada 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 De plata No tengo No te iba a pedir plata No te pensé que soy un cajero ¿Cómo está la abuela? La abuela tampoco tiene plata No la abuela tampoco tiene plata No tenemos plata Pero no quiero Pero no tenemos plata. ¡Puah, andate a cagar! Si yo puedo ganar plata sola. Me tendré que cortar las uñas. Mami, esto lo tiro ya. ¿Qué vas a tirar? ¿Qué vas a tirar? ¿Y esto? ¿Quién se lo va a comer? No, 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 ¿cómo me va a tirar? No, 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 no. Yo me lo voy a comer. Mami, está verde. Yo me lo voy a comer. Tiene una familia de hongos ahí. Yo me lo voy a comer. Yo me lo voy a comer. No lo tiren. Yo me lo voy a comer. Ahora, ahora, ahora cuando termine de preparar la milanesa, lo mezclo con la milanesa. Se lo unto. No, 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 no. Yo me lo voy a comer. ¿Cómo no va a tirar esto así? Todavía. Mira, acá te traje tu ropa. Ya está limpia, ¿sabes? Cuando puedas, guardala. Ahora, si querés, guardala. Te voy a armar esta casa. A ver, mi amor, se llena de tierra si no así deja pasar. ¿Viste? Porque cuando va a la ventana, se llena todo de tierra. Mal. ¡Ay, no te conté! La otra vez Mariana vino y me dijo que el marido la estaba engañando. Yo le dije, ¿por qué es que tu marido sea feo? Siempre va a haber una más bichera que vos. Siempre, le dije yo. ¿Qué? Que un poquito de tierra. ¡No, no, Luna! ¡Qué gato de mierda! Mirá si me cagó la cama de vuelta. ¿Escuchaste, no? Lo que te conté. Ay, nada, 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 nada. Dejá, dejá. ¡Sí! Estás haciendo un calor, ¿te comés? Sí, ma, le estaba empezando a hacer un calor. Bueno, ¿cuántos serían? Si serían, entonces, ¿quién está pesado? Yo te pago, ¿eh? Yo te doy, ¿eh? Pasa que tengo la plata acá, ¿viste? Toma. Un poquito húmedo, perdón, no, que está un poquito húmedo. Sí, están un poquito húmedas. Si voy a guardar la plata, no me quiero imaginar que voy a guardar las monedas. Ay, ¿necesitas monedas también? No, 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 no. Me serví, antes ya lo hice un poquito. Me serviré un poquito a mí también. A ver, prestame tu celular. Dale, prestame tu celular. ¿Para qué más? ¡Prestamelo! Bueno. Pero, che, quiero ver algo. A ver que tu tía me mandó, dice que me mandó acá. Una imagen. ¿Dónde está la foto acá? Acá está. Dice que me mandó una imagen y no sé dónde está. ¿No querés que la busque yo? No, no, yo lo busco, yo lo busco. ¿Dónde está? ¿Dónde está Ocultos acá? ¿Ocultos? Acá, mirá. Fíjate más, fíjate. Es capaz que la encontrá ahí. Qué hermosa boquita que tiene, ¿eh? No me quiere imaginar lo que puede hacer. ¿Crees que te muestre? Casi me sale a hacer la florcita. Y también me sale a hacer el ruido de Roblox. ¡Oh! 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 Dale, boluda, no me chamullé. ¿Qué no te gusta de la llamada? ¿En serio? ¿Quién no me va a hablar? Está sonando un poquito tu celular. Sí. Llego un mensaje en la cara. ¡Oh, mi lugar! Te manda a memes. ¡Uy! Voy a hablar yo, ¿sabes? A la vez. Te pasas el celular ahí ya. Todo el día con el celular. Dejá eso ahí. Dejálo ahí. Pero, loco, te sacas el celular y te morís. Pero, che, no puedes estar un ratito sin celular. Es un ratito para grabar un celular en su posición. Y yo no le voy a grabar un celular en su posición. No puedes estar otro celular en su posición. No me voy a grabar un celular en su posición. No puedes estar en su posición. Voy a tener muchos nines ¿Vos no entendés lo que yo te dije? Dejá ese celular ahí ¿Qué estás haciendo? Es que estaba Viendo el teléfono ¿Qué estabas haciendo? Es que estaba usando una aplicación Que se llama HelloFace Que vos le podés poner así tu cara Con el cuerpo de otra persona Mirá, mirá ¡Horrible! ¡Horrible! Dejá ese celular ahí ¡Ya! ¡Ya! Vayan a descargarse de HelloFace Hijo ¿Me escuchás? Sí, ma ¿Qué pasó? Dejáte que ahí arriba de la mesa Te dejé para que compre un kilo de milanesa Ah, bueno, dale, listo, ma Te quiero Yo también te quiero Pero como amigos ¡Guau, ma! Te repinta No te enoje, boludo Este maricón de mierda ¿Tu nombre? Macarena Bueno, mamita Mirá, yo para recetarte la pastilla Necesito saber primero ¿Cuántas personas estuviste sexualmente? Así que necesito que sí o sí me digas la verdad ¿Sí? Bueno Con una Con dos Con tres Con cuatro Cinco Con seis Con más de diez Con más de doce Más o menos Con el otro zorrito Que yo no lo puedo creer Igual más que yo no Yo estuve con más de treinta Toque No toques, mi amor Esa cosa que me la podés romper No toques Tu nena está tocando mis cosas No toques Voy a barrer por acá Estoy rompiendo ¿Qué te pensás? Que está en tu casa Ay Fue sin querer Voy a barrer por allá Pasá que no te voy a pegar Pasá que no te voy a pegar Pasá que no te voy a pegar Todo yo Todo yo ¿Qué harías sin mí en esta casa? ¿No? Un día me voy a ir Un día me voy a ir Van a ver Escuchame ¿Qué querés comer? ¿Hamburguesas con el calor que hace? No Ya se guiso mejor Siempre con tu comida y mierda Te dije que no me contesté No me contesté Eso porque andás todo el tiempo Con el Instagram El TikTok Vale Nos vemos Claro, nos vemos Amigame cuando llegue ¿Qué es? Ay, boludo ¿Viste la remera que tenía puesta? Ay, no Le quedaba horrible, boludo Horrible mal Cuando ella preguntó ¿Cómo me quedá? Yo tenía una gana de decirle No Me quedaba horrible Pero bueno No podía sacar un salete Y decirlo así Ay, no pongas que sacar A boludo La verdad Le quedó horrible Espantoso Le quedaba ¿No me estás así como una cheta Me la compró ahí De marca de remera Esa que compró en las ferias Si yo la traí La vi A la remera Y si me la iba a comprar Porque me había gustado Le quedó horrible Pero bueno Cada uno te ponen lo que puede, ¿no? No, boludo Mira un re pedazo ¿Cómo un pedazo? ¿De qué pedazo? Pedazo de pieza Una re pieza ¿Viste? Re linda El fondo El fondo Así es Sí, está bueno La pared El color Sí, está lindo Es como esta, sí El mismo color Igual Sí, mirá, sí Se parece a este Igual Sí, sí, se parece Más que te digo Más que te digo Te hablo Te hablo No entendés ¿En qué idioma Tengo que hablarte Para que entiendas? Sí, en castellano, ¿no? O a ver Decime algo en chiapánico ¿Vos me estás cargando? ¿Vos me estás cargando? ¿Vos me estás jodiendo? No, no, no. Dale, mi amor Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Bueno, yo le digo Esta Pero no, 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 no. Porque aparte La verdad ¿Sabes que puedo? Pero, que jodseason La verdad Escojito la ganzuera Pero dale, hija de puta Tragá de una vez ¿Qué es esto? Está horrible Eso lo hizo mi abuela Está nino igual Está nino Hola Bueno, le cuento ¿Se acuerda que la semana pasada le dije que me gustaba un chico? Bueno, cuestión, no me gusta más Me gusta el amigo Me empezó a hablar con el amigo Yo soy Tim Rubio Pero ese morocho Está que se parte solo Y bueno, nada Ellos se enojaron, no me hablaron más Pero el primo sí, me mandó mensajes por Instagram Me mandó mensajes Empezamos a hablar, qué sé yo Y resulta que el primo es el novio de mi amiga Bueno, yo sin querérmelo Cinco veces Pero yo no sabía nada Lit, no sabía nada Bueno, no sé Mi prima dice que soy bichota Y hago lo que quiero, literal Así que... Bueno, mira Claramente Tenés un problema muy interno Sí, es algo que vamos a tener que ir tratando No es que sos una bichota Sino que... Ah, hay un par de problemitas ahí Muy en el fondo Que están... Yo tenía que cambiar el psicóloga entonces Pero me tenés que pagar, piba Má... Mami Uy, ¿qué querés? ¿Qué? ¿Qué? Horrible 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 Peppa le fue el Paco parece Y el otro una rosquita, una bolita No sé Parece un asco Horrible Horrible Marcella, llévate esto para yo Llam a tu hermana para comer Renata Si vas a gritar Para eso la llamaba yo Pero... Pero no lo llamaste Tómatela Volá y desaparece Y grita Chau, tómatela Que lo llamo Amor, sabés que yo me voy ahora ¿A dónde vas a salir vos? Me voy a jugar a la pelota ¿Está bien? Anda Va a ser lindo Ah, no... No voy a poder ir Te acordás que tenía que arreglar la tele Sí, fíjate que no andaba Sí, no, voy a quedar arreglando la tele Te voy a arreglarla para hoy Sí, amor Amor, yo me voy ahora, ¿sabés? ¿A dónde vas a ir vos? Ah Bueno, amor Saliste horrible Ay, por casa como andamos Caliendo todo Que te voy a dejar y no Es el juego ¿Qué? El juego El juego, ¿no? Ah, sí, sí, sí ¿Para lo juegas? Estoy jugando a Color Time Que es un juego así para colorear Y eso está buenísimo Porque encima los... Encima si... Encima si te gusta lo que pintaste Lo podés poner de fondo de pantalla Está buenísimo Yo lo puedo pintar yo ¿Lo puedo? ¿Juegas yo? Bueno, está bien Mira, yo te lo voy a dar para que juegues Pero no entres a la galería Jugar, juego, no más ¿Escuchaste? Igual, igual Yo no voy a mirar tu foto así De tu luculo De tu... Así que lo hace así Te saca el lupo Voy a jugar el lucu Voy a pintar así, no más ¿Sí? Bueno Linda, descarga mi video ¿Suscríbete? Y yo le digo tu lupulo, le digo. Bueno, Tefi, ya está. Ya está, Tefi. Ya está. ¡Ya está! Ya está, ya pasó el chiste. Ya está, ya pasó. Me, me lo va a romper un pelo o cosa. Ya está. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué bonitas tus colitas. ¿Quién te las hizo tu mamá? Hola. Puta. Bueno, sí. Encima de mí el tequillo derecho te cortas, me dices. Ya me caes, pero me quedaste un baño, croto de mierda, decís. Yo, insisto, 253 veces. 254 ya no. Ya está. ¿Cuántas veces quieres que te insiste? Tampoco sos ser expósito, viste, ya, bueno. Otra cosa. No sé que nada, lo mandé a cagar, ya fue. Tampoco me gustaba. Dale, nena, pasame un mate, ¿qué? ¿Es piso o qué? No, no es para que me estés tapando media hora. A ver, pasame un mate. Es esto, bueno, pues que hacer es que no son unas novios, ya fue, ya está todo. No, este mate me cayó re pesado, eh. Tiene mucha azúcar. Y no, es que no, es que no son unas novios, ya fue, ya está todo. Hola ¿Siempre tenés la cara así? ¿Cómo? ¿Cómo así? Así, como para el costado, así Ay, no sé Nací así ya ¿Por qué te pone eso, Remera? ¿Qué? ¿Qué tiene? Porque es de nene No es de nena Sí, pero igual me gustas así ¿Qué va a tener Lupe B? ¿Por qué? Por tener así Lupe B No, recién terminé de comer Por eso ¿Esa no es tu mamá de guitarra que te está llamando? Anda, fíjate a ver ese coso ¿Por qué te pone esto así? Lupelo así Porque me gusta Me gusta ponerme, entonces me pongo porque me gusta Anda, mira, te está llamando tu mamá Mira, está re preocupada Anda ¿Qué querés? ¿Qué estás haciendo? ¡Nada! ¿Tiene siendo un tren de tito que no puedo? ¿Solamente ustedes pueden hacer? No, no Ah, bueno ¿Qué precisas? Necesito... Money ¿Qué piensas que yo cago pleta, nena? Dejate de juzgar Mira ¿Viste que yo tengo el micrófono de Frozen? Bueno, mi amiga se compró uno Que es este Y bueno, es lo de comer más divertido Entonces yo me quiero comprar uno Bueno, mira mamita Si te querés comprar eso Te recomiendo jugar a Boxer Boxer Sí, ahí bueno Va a ser y Fíjate, ahí te podés comprar Ese micrófono Bueno, a lo que te quiero comprar Dejame tranquila que te quiero hacer un tren de tito Un perreíto sal Va Perfecto Perfecto Y tanto que debemos estar ¿Estás bien? Estoy bien Estoy bien Estoy bien Vos pudiste con todo Con esto vas a poder Dale, nosotros con el Rish Te mandamos fuerza Dale Dale, vos podés Vos podés Ay, no Así no era, ¿no? No, así no era Boluda Te confundiste, ¿no? Ahí ya viene para otra tomar, ¿sabes? Así empezamos Sí, tranqui Igual Que yo no voy a tomar ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué? Porque no Porque estoy tomando antibióticos No importa No pasa nada Se corta No, no pasa nada No te vas a morir No, igual no No, boluda, no voy a tomar hoy No voy a tomar No, sí, vas a tomar igual No voy a tomar, boluda Vas a tomar igual No voy a tomar No puedo Ay Ay, me denle la cabeza Ay, no, 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 no Me estoy dejando la presión No Vos no sos Sin gris Vos vas a tomar conmigo Vos no sos Sin gris Ay, boluda, cará ¿Qué pasa? Tráeme mi verdad, mi amiga Mi amiga no me haces ¿Qué te pasa? Tráeme mi amiga Bueno, está bien Voy a tomar Voy a tomar Voy a tomar Vas a tomar Voy a tomar Bueno Toma, fíjate Si me falta hielo Avísame O si está muy fuerte Así lo digo No, no, no A mí me gusta vacilar A mí me gusta Vaya acá Convocándome Hola, sí? Fuá, no tiene un montón De cosas acá Sí, muchas cosas Bueno Y empezamos a hablar Y nos hicimos amigo Por el match Me empezó a hablar por ahí Y bueno Nos hicimos amigo ¿Y esto qué? ¿Qué es esto? Está horrible Eso lo hizo mi papá. ¡Tanino igual! ¡Tanino! ¡Ay, Dios! ¡Qué calor que está todo! ¡No se puede comprar una mierda ya! Pero igual lo metí aquí, ¿no, mamá? ¿Qué, mi amor? Un huevo de paspa te traje. Para que lo busque acá y te lo doy porque por acá está. Ay, estoy emocionada. Gracias, mi amor. Toma, mira. Es uno chitito, mamá, este. Es uno chitito. Yo quería uno así grande. Y bueno, mi amor, es lo que te puedo comprar. Están muy caros los huevos. Están demasiado caros. Yo le pregunto a la mina, ¿cuánto está? 4.000, 5.000 pagadas. La mina se quiere comprar una Ferrari, no sé. Se cree que vive en Dubái y se quiere salvar vendiéndome los huevos, ¿viste? Y mirá, nosotros ahora estamos comiendo pan dulce y cingas porque viste que en la fiesta te cobran re caro. Bueno, nada más. Eh, bueno. Si no te gusta, no me lo como yo, mamá. A mí sí me gusta, no me lo como yo. No. Ah, bueno. ¡Mamá! Ni juez te trae este, mamá. Bueno, mi amor, es pascua, no es el día del niño, ¿sabes? No te traje un juguete, traje un pedacito de chocolate para que comas. Déjame romper la hueva. ¿Tenés jugo? Hola, ¿qué tal? Sí, tengo. ¿De qué gusto tenés? Son 30 sabores. Tengo de frutilla, de tibu, de ganado, de fruta, mango, duper, lechuga, tomate. ¿Y de limón tenés? No. No, de limón no tengo. Bueno, gracias. ¡No, de nada! ¿Qué estás haciendo? A ver, mostrame. ¿Eh? ¿Mostrame? ¿Qué? ¿Para qué? Dale, que yo no sé pelotuda, mostrame. ¿Para qué? No hay un video. Mostrame, 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 mostrame. ¡Ah! ¡Ah! Está bueno. Pero ojito, eh. Que no soy ni una pelotuda yo. Bueno, amor. ¡Débora! ¿Qué? Bajad, ya está la comida. Bueno, bueno, mamá, ahí voy. Ya voy, mamá, ya voy. ¿Qué hago con mi mamá? Comida. ¿Van a preparar la misa? Dale, dale, llama. Siempre me hace lo mismo, mami. Me hace que maje para comer, para que ponga la mesa nomás. No. ¿Y qué me importa? Ella es el amante de Josh. Esa es la mamacerita. ¡Mamá! ¡Mamá! Ay, ¿qué, Marcela, qué? ¿Cómo si fuera un insecto? ¿Cómo qué insecto sería? Ay, no sé, Marcela, no sé, no sé. Ah, dale, mamá. Estamos jugando así nomás. Sí, a ver, para que vean. No sé, una cucaracha. Se parece igual una copita. Yo sería un michi. Eso no es un insecto. Ah, sí, de verdad. Bueno, yo sería una mosca. Y si vos tenés que elegir en comer todos los días hamburguesa y nunca más podés comer pizza. O comés pizza, pero no podés comer hamburguesa todo el día. Ay, no sé, Marcela, no sé, no sé. La verdad que no sé qué prefiero. Mirá, yo tengo una mejor. ¿Vos qué tal la preferís? ¿La de dos, la de tres, la de cuatro? Ah, no, no sé si no estaba. Dice no valía. No, no me veía. Eh, eh, pendeja, pendeja. Eh, pendeja, pendeja. Sorri fea, amor. Sorri fea. Y tenés olor a tu, ¿no? Ajá. Mo tenés cara de... de paloma. Tenés cara de paloma. Y le metí todos los tiempos a Mami, que invita a tu amigo. A Juan. A la aplaudida y te piensas. ¿Cocada? 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 Má, es un rato. Es un rato. Marcela. ¿Así? Y es mentira. Y vos sos una adoptada. Ey, ey, ey. Má, pero yo me digas esto. Es chiquitita. ¿Cómo te vas a escuchar a pelear con una nena? Ya estás grande, che. Tengo cinco. Tengo cinco. Tengo cinco. Pero, loco. Chao, vea. Para vos, ¿cuántos años tengo yo? Mo tenés... treinta y nueve. Mo tenés treinta y nueve, ¿no? Mo tenés treinta y nueve, ¿no? No, no. Tengo menos. Mo tenés... Tenés... Veinticinco. No. Tampoco. Tengo dieciocho. Bueno, igual, sí. Parecía uno copito. Uno copito. Y tenés uno meme acá, ¿no? Así acá tenés uno meme. ¡No! Vamos, Pepe. Vamos. Tampoco. 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 ¿Holá? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Podría hacer esa que tenés allá de ochocientos? Sí, una de más. Eh, sí, dale. ¿Dobla o triple? Eh, triple. Ok. ¿Coca, spray o fanta? Coca. ¿La bebida grande, mediana o simple? Bueno, agrandame la bebida. Si agranda la de la sosa, también tiene que agrandar las papas. Agrandame las papas también. Agrandalo, agrandalo. Ok. ¿A las papas les quiere agregar cheddar o bacon? No, no, así nomás, como viene en el combo. Ok, ¿para comer acá o para llevar? Para comer acá. Ok, su combo es regular. 1.600 sería. ¿Eh? Pero te pedí esa de 800, ¿eh? Sí, pero usted agrandó las papas, agrandó la bebida y me pidió una Big Mac triple. Ay, bueno, deja, deja. Cancelar el pedido, no mames, como un pancho. Acá la quiero y me sale 100 pesos, ma. Ok, adiós. Hola, nena. ¿Quieres de mi mejor amiga? Entonces no te voy a dejar pasar. No te voy a dejar pasar. Oh, no, sí, te voy a dejar pasar. Pero me tenés que decir la contraseña. ¿Contraseña? No sé. ¿No lo sabés? Entonces no te voy a dejar pasar. No te voy a dejar pasar. Mirá, este es mi unicornio que me regaló mi papá. ¿Vos tenés un unicornio? ¿No? Le falta la pierna, Antonio. ¿Qué me importa? Yo se la atanqué porque yo quería. Aparte, mi papá es dueño de todo McDonald's y del pelotero. Si vos qué le pasas por acá, por todos los lados, tenés que ser mi amiga. Si no, no podés pasar. No podés pasar. ¿Vas, mi amiga? Entonces no te voy a dejar pasar. ¿Sabés qué? Tenés que hacer amigo en el match. Ahí podés hacer mucho amigo. Porque como vos no querés ser mi amiga, mirá. Yo puedo roger todos los huesos. ¡Andate, Fea! ¡Andate! ¡Chao, Fea! ¡Chao! No te voy a dejar pasar por todo mi pelotero. ¿Y vos qué? No te voy a dejar pasar. Contraseña. Marcela, ¿todavía seguís con ese celular? Apágale, acostate a dormir, dale, que ya es tarde. Bueno, ahora lo pongo. Ahora lo pongo. No, ahora ya, Marcela, ahora. Marcela, apagá eso ahora, ya. Apagá ya ese celular. Má, ¿qué estás haciendo, mami? Mami, mami, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, mami? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, qué! ¿Qué querés? ¿Qué estás haciendo, mami? Estoy haciéndole un edit a mi novio. ¿En serio? ¿Te acordás del amigo de tu papá? Ese que venía a tomar mate. ¿Este que tu papá se ponía celoso? Bueno, él no, el amigo de él. Y me habló y ahora es como novio. Mirá, le estoy haciendo un edit en Viva Cut. Mirá, y acá hay un montón de plantillas para que vos hagas edit y le pones las fotos. Mirá, mirá, por ejemplo, yo voy a elegir esta. Ahí en esta foto te hayas trazado de yo. Bueno, mirá, vos ponés acá. Mirá, ¿ves? Así que a los edit, mirá. Bueno, ya está, nena, ya está. Y masticá bien. Que me molesta que masticés así. Bueno, ya está, nena, ya está. Mirá, mami, lo he visto. Mirá qué bueno, che. ¿Me lo compras? No. Ah, no, ni mami me lo compras. No, nena, no, está re caro. No, nena, no. ¿Cuánto está, señora? Dos mil pesitos. Dos mil pesos, mamá. Ah, nada más, nada más. ¿Sabes todos los mismos que me hago por eso? No, 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 no. ¿Sabes que me confía en ti? Yo todo fue así. Uno para Pancho y otro así para mí. Acá, son mí. No, no. Bueno, no, no. No quiero nada. Está medio celular. ¿Para qué? Para jugar los juegos, mamá. Para jugar dos mil no vamos. Que ahí puedo ganar plata. ¿Jugando en los torneos? Están dando a mi amiga así, a la amiga esa. Ay, ya qué lindo. Me voy a compartir para mí así, yo mí. Para jugar así con Pancho. ¿Cómo vas a ganar plata con eso? ¿Cómo vas a ganar plata con el juego? Sí, ganamos de piata acá, mucho piata. Me voy a callar, me voy a callar. Ay, bueno, está bien. Vamos, 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 vamos. Vamos. ¿Ya ves? Cuidado, ¿y? ¿Sabes, señora? Ahora voy a ganar un chiquete y le voy a comprar dice. Sí, para mí así. Guárdelo, ¿sabes? Ay, hola, mamita. Hola. ¿No le decís a tu mamá que le vine a cobrar las cosas de natura? ¿Por favor? ¿Dijo mi mamá que no está? ¿Cómo se dijo que no está? ¿Dijo que no está? Que ella no está ahora. Ella acá no está. ¿Dijo que eso es una pierdita? Y ella también dijo que no te va a pagar igual. Porque dijo que vos sos una risa de rompegol. Que todos los tiempos venís, golpea la mano así acá, hijo de... Aparte dijo que vos comías muy caro. Dijo que vos vendés todo muy caro. Dijo que la señora acá le abuelta, ella vende más barato todos los perfumes y todo eso, ella vende más barato. Que vos sos micarera. Así que no te va a pagar ella. Dijo que no venga nunca más joder aca porque vosotras somos replicantes y nosotros te podemos hacer cosas. ¿Entendés? Así que dijo que no venga joder más. Bueno. No, 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 pará, 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 pará. Marcela, ¿me podés explicar qué es esto? Es un Michi, mami. Un gatito. Ya sé, ya sé que es un Michi. Ya sé que es un gato. Ya lo estoy viendo. Ya sé que es un gato. Pero me podés explicar qué hace acá. Es que, mami, él estaba solito ahí afuera, mami. Estaba ahí sin su mamá y su papá. Yo ya te dije que más gatos en esta casa no. Ya tenemos 25 gatos. No podemos tener más. Pero miralo al Michi, mami, pobrecito, mami. Dejalo que se quede acá, 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 conmigo, acá, yo, mi, mami. No, 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 no se puede quedar. Después de que anda limpiando toda la caca, el pis del gato, soy yo. Y después de que es tuyo y no es mío porque yo ando limpiando toda la caca del gato. Pero déjalo, mami, que se quede acá. No, no se puede quedar. Acá, acá conmigo, mami. No se va a quedar, eh. Ahora que coma y después se va.